Vamos con la última hora del Barcelona y en concreto de mercado de fichajes. El FC Barcelona tiene tres semanas para terminar de cerrar todas sus gestiones en este mercado de fichajes, pero apenas dos días para inscribir a los nuevos fichajes, si quiere que comience en la liga. De ahí que haya prisas por aligerar las salidas como veíamos antes, sobre todo porque Franke Siey y Andreas Christensen deberían ser inscritos antes del inicio del campeonato para evitar sus fugas. En cualquier caso, el cuadro culé, como ahora explica Marca, da prioridad a esas inscripciones y no realizará más movimientos de fichajes por ahora. Cuando tenga margen para que esos llegados puedan jugar, el siguiente paso es cerrar la llegada de Marcos Alonso, atado y a la espera, a quien el Chelsea no pondrá problemas para salir. Posteriormente y siempre que se logre la marcha de Franke de Jong, se lanzará a por Bernardo Silva, si bien la llegada del portugués parece más complicada en este caso, de manera que ese gran sueño sigue vigente a falta de tres semanas, como decimos, para el cierre del periodo de fichajes el primero de septiembre. Y además cuenta el diario Sport que Xavi Hernández no quiere dejar salir a Pierre-Emerick a Guameyang, a pesar del interés del Chelsea que sigue tras el Gabonés. Aunque veremos si no tiene que acabar cambiando de opinión porque no haya otras salidas. Por tanto, este es el plan del Barcelona en lo que queda de mercados de fichajes. Vamos a hablar ahora de un movimiento del Barcelona para poder inscribir los nuevos fichajes. Se trata de la rebaja salarial de Sergio Busquets, que en principio estaba predispuesto a dicha rebaja, pero ojo, está habiendo problemas con el capitán en los últimos días. El FC Barcelona está trabajando en una reducción de los emolumentos de Sergio Busquets, con el motivo de aligerar la carga salarial de la plantilla y así tener margen para inscribir a las nuevas incorporaciones. El jugador, al igual que Gerard Piquet, está de acuerdo en ayudar al club con la condición de que esto no le haga perder dinero sobre lo que tiene estipulado en su contrato. Ya en el pasado se mostró abierto a rebajar su sueldo por la crisis de la pandemia, aceptando el llamado del club por un 12% y renunciando a las variables por objetivos. Esta campaña 2022-23 también está dispuesto a ganar menos para beneficiar a la entidad, pero bajo la promesa de que lo recuperará más adelante. Esto crea una encrucijada tanto para el capitán como para el Barça. Y es que el vínculo del centrocampista finaliza en verano de 2023, justo cuando desea aterrizar en la MLS para disputar los últimos años de su carrera. Sin embargo, la oferta que le ha hecho el Barcelona para diferir su salario se basa en que continúe en la disciplina culé por un año más y así poder articular todo. Con esto sobre la mesa, lo que querría Bussi es que el club le garantice su salida en 2023 en caso de que así lo desee. El obstáculo radica en que sería complicado a nivel formal asegurarse esa garantía de salida en un año que se difiere salario para la próxima temporada. Esto genera incertidumbre entre los abogados del futbolista, primero por las dudas sobre si la patronal de la liga aceptará esa vía y también si a nivel fiscal podrían generarse problemas si decide no jugar a partir de julio. De momento, la dirección deportiva está trabajando para estructurar una fórmula viable y sin tantas complicaciones que beneficien a todas las partes. Las condiciones no cuadran con lo que espera Josep María Orovic, agente del jugador, por lo que todo se mantiene en stand-by en unas negociaciones que podrían comprometer el plan de vida que tenía el 5 hasta hace poco. Por tanto, Busquets, que sigue sin ver nada clara la propuesta de rebaja salarial del Barcelona.